Flor y Canto presenta el comercio y el transporte, para lo cual introdujo en estas tierras el servicio de carretas tiradas por bueyes e iniciando el traslado de mercancía, abriendo cuatro rutas de transporte, Veracruz-Puebla, Puebla-México, México-Querétaro, Querétaro-Zacatecas. Dada su generosidad y amor a sus semejantes, enseñó a los indígenas a construir y a usar el arado. A sí mismo les instruyó en la domesticación de toros y caballos. Fue un caballero en el estricto sentido del término, un civilizador y exitoso hombre de negocios que compartió sus ganancias con los pobres y naturales. Compró haciendas, fundó escuelas y albergues para indígenas donde se enseñaba agricultura, técnicas para la construcción de instrumentos agrícolas, catecismo. Contrajo matrimonio y enfidó dos veces. Después de morir su segunda esposa, donó parte de su cuantiosa fortuna a los indígenas, a los trabajadores de las tierras y a las religiosas clarizas. En 1577 ingresó como hermado lego en la Tercera Orden Franciscana, en donde realizó humildes labores. Los frailes son testigos de sus numerosas y frecuentes éxtasis. Dios le otorgó los dones especiales de penetrar en las conciencias, de hacer milagros, de calmar a los animales cuando éstos oían su voz. Murió en Puebla de Los Ángeles, donde se conserva su cuerpo incorrupto en la iglesia de San Francisco. Fue beatificado por Pío VI en 1789. Floricanto Floricanto